Música Con Turismo Missión Argentina nos encontramos en la hermosa ciudad de San Rafael En este caso estamos en el Hotel Tower Inn & Suit y vamos a dialogar con Adriana Sardi Que es la gerente general de este hotel y que nos va a contar las promociones y novedades que tienen Falta muy poquito para las vacaciones de invierno, para la temporada alta de invierno Y como todos los años el Hotel Tower tiene muchas novedades para contar Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto tenerlos acá con nosotros nuevamente Y bueno, nos estamos preparando muy bien para una temporada muy prometedora Ya tenemos nieve en el centro de esquí cercano aquí a San Rafael Así que es muy positivo para nosotros Y además, bueno, eso para los que van a esquiar Exacto Y los que van a esquiar disfrutan también de la nieve, disfrutan de los paisajes que ofrece San Rafael en invierno Que son realmente muy lindos porque también te permite hacer cosas que por ahí en el verano Con mucho calor no puedes acceder, ¿no? Así es, sí, por eso mismo es que nosotros tenemos los programas, los cuales constan de 4 a 5 días O hasta 7 días también, depende del grupo familiar Nos vamos adaptando a las necesidades de cada persona Para que vengan, disfruten, puedan estar en el hotel Salir, disfrutar en los alrededores El producto que más vendemos es como el que vos decís, Family Plan El cual consiste, bueno, en 5, que va de 5 a 7 noches de alojamiento Con excursiones a las leñas, excursión a rellunos Como les contaba, hacer tiro bungee o actividades al aire libre en familia Tienen servicios en Del Olivo Spa Vale, pero totalmente la pena visitar Giancanelo Porque es una fábrica que tiene mucha historia Y es hermosa Así que van a poder disfrutar también y ver cómo es el proceso de la elaboración del aceite de oliva Y poder ver los olivares, que son bellísimos Bueno, y el spa, que como decías, ¿no? Es siempre esa perlita gratificante para aquellos que se quieren mimar un poco, ¿no? Sí, 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 totalmente Van desde masajes faciales, corporales, hidroterapias Lo que la mujer quiera hacerse y el hombre también, ¿por qué no? Pueden disfrutar ahí con nosotros en Del Olivo Spa Donde van a estar pero muy mimados Y bueno, van a cargar energías para seguir las vacaciones a full Contamos con 111 habitaciones de varias categorías Que van de habitaciones en suite, habitaciones estándar, habitaciones en twin Así que pueden disfrutar de un congreso acá con nosotros también Con alojamiento, gastronomía Disfrutar en el verano de la piscina El bar que tenemos al lado de nuestra piscina La temporada viene muy linda Nos estamos preparando para poder recibirlos A todos aquellos quienes gustan visitarnos Y disfrutar de este San Rafael que es hermoso En toda época del año, invierno, verano, otoño Vale la pena que nos visiten y que puedan disfrutar Eso es importantísimo Muy bien, momento de dialogar ahora con Juan Ignacio Medina Que es el gerente de alimentos y bebidas del Hotel Tower Que nos va a contar también las novedades La nueva carta, la carta de invierno Lo que se viene también en anticipo de primavera Porque en lo que tiene que ver en hotelería Siempre se va una temporada o dos adelante En cuanto a estaciones del año ¿No? Juan, ¿y cómo estás? Hola Dani, muchas gracias por este momentito Sí, como decías bien Estamos con el lanzamiento de lo que es la nueva carta Apuntando al turismo invernal Que ya con el lanzamiento de las leñas Empezamos a tener ese movimiento En cuanto a lo que es primavera Estamos con algo nuevo que es el lanzamiento De lo que son los baby showers Queremos apuntar ese segmento Que verdaderamente no se estaba atendiendo mucho Así que estamos focalizándonos un poco con eso Bueno, vamos a contar un poquito a los televidentes De qué se trata, ¿no? Porque hay mucha gente que ya lo conoce En otros países está bien instaurado Aquí todavía es un poquito nuevo Lo de baby shower sería cuando Para futuras mamás se les agasaja Se hace un pequeño servicio de té Con amigas, ¿no? Claro, con amigas, bien íntimo Con regalos, bueno Y un servicio de té con un poco de delicatessen De toda una variedad Bueno, la carta nueva que va a tener Algunos condimentos también Alusivos al invierno, ¿no? Exacto, bueno La carta está justamente en este momento Eduardo, el chef, trabajando con eso firmemente Todavía no está todo definido Así que estamos viendo las distintas variantes Más que nada él, eso es su trabajo Y está dejándolo que se inspire un poco nada más Bueno, lo interesante es que El Hotel Tower ofrece una carta Pero a su vez una sugerencia del día Con algunos pasos como para disfrutar de la comida local, ¿no? Sí, sí Eduardo, van, bueno Todos los días los chicos van cambiando la sugerencia Van armando una opción nueva, distinta Para ir renovando el día Si tiene que ser temático, es temático Para, por algo en especial Y si no, bueno De acuerdo a cómo estén inspirados los muchachos Es para donde vamos ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más, de pronto Un turista, un visitante del lugar Que viene a comer aquí? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que más se consume? Siempre se maneja mucho, bueno El chivo es una vez nuestra Los que son los pescados también La trucha de río es muy buscada Es un plato muy rico, muy sabroso, muy sano Y después, bueno, vamos variando Variando de todo un poco Tenemos muy buenos postres también Tenemos una repostera muy buena Así que también hacemos algo rico por ese lado Bueno, el desayuno es otra de las De las grandes atracciones que tiene el hotel, ¿no? Porque uno cuando generalmente se aloja en un hotel Se acuesta con la fantasía de pensar ¿Cómo va a ser el desayuno, no? Pasa, a mí me pasa al menos Yo creo que a la mayoría también Y el desayuno es realmente sorprendente Porque tenés absolutamente de todo Incluso, bueno, me gustaría que lo cuentes vos, ¿no? Hasta un sector para celíacos, ¿no? Exacto, sí, le hemos dado un poco de lugar a eso Que hay mucha demanda Y la gente lo agradece mucho Como bien decías, el desayuno es algo muy fuerte para nosotros Es lo que todo el pasajero prueba Así que hay que arrancar con el pie derecho, como dicen Y bueno, lo más destacado es que es todo nuestro O sea, es panadería local O sea, todo el proceso lo hacen los chicos en la cocina En la panadería, bien dicho Bueno, muy tentadores los grisines Muy tentadores las galletas de quinoa Exacto Sí, también se está usando mucho eso Que es comer sano, como bien dicen Así que estamos introduciendo lo que son las distintas semillas también Para ir generando variantes Así que vamos renovando el desayuno también constantemente Sí, también muy bueno Hay una gran selección de tés para poder probar Exacto, sí, los tés, lo que te comentaba recién La incorporación del ody shower Queremos incorporar el té nebras Que es un servicio que acá en San Rafael no se está dando O por lo menos no lo hemos visto Entonces queremos, a partir de una capacitación Que están por tener ahora dentro de poco Largaríamos con ese segmento también Bueno, hablabas de desayunos sanos Hay muchas compotas que, bueno La zona ofrece una materia prima en cuanto a frutas Y hortalizas realmente muy buenas Pero también para aquellos que les gusta comer un poquito más Unas buenas pancetas con huevos revueltos, ¿no? Para golpear un poco el estómago también Sí, lo bueno de la tierra nuestra Es que sabemos que es muy rica en cuanto a la tierra en sí, ¿no? Repitiendo un poco Tenemos mucha variedad Las frutas son frescas, son de la zona Así que verdaderamente para probar de todo un poco Bueno, y como siempre trabajando en el centro de congresos y convenciones Que, bueno, ofrecen todo tipo de servicios, ¿no? Exacto, estamos con los eventos Que ahora, bueno, se empieza a despegar un poco eso A tener un poco más la parte de eventos Y bueno, también hemos trabajado en una carta nueva de eventos Que estamos lanzando la hora Eso ya está preparado Estamos haciendo el lanzamiento ahora Bueno, aprovechando que Si bien las mañanas son muy frías aquí en San Rafael Los mediodías suelen ser cálidos El sol no falta nunca, o casi nunca Entonces estamos en el sector de pileta Que en la época de verano es punto de encuentro De tomarse un trago De poder compartir un licuado Y alguna gastronomía que ustedes hacen rápida para la gente, ¿no? Sí, en la pileta, bueno, estamos muy enfocados en eso en el verano Sobre todo, y en la primavera, como bien decía La gente le gusta mucho Porque el clima es verdaderamente muy agradable Si bien por ahí en verano tenemos buenas temperaturas de calor altas Uno a la sombra acá está perfectamente cómodo Entonces es un punto que el hotel requiere atención Porque a la gente le gusta mucho Bueno, vamos a preparar algún platito, algo ¿Qué te parece con el chef? Ya lo tenemos a Edu ahí listo para alargar Así que estamos ahí que vamos para aquel lado nomás Dale, perfecto Bueno, la idea es más o menos estamos con el proyecto de la nueva carta Que esta podemos polargar en el hotel Y hoy día vamos a probar con uno de los platos nuevos Que es un filé envuelto en panceta En cintura de panceta con una crema de puerros Y unas papitas al natural Así con una mantequita de hierbas Bueno, vamos a empezar Vamos a sellar una carne La carne es un filé más o menos envuelto en una panceta ahumada La idea es sellarlo más o menos Una vez sellado lo metemos al horno para terminar su cocción Y en el mismo sellado empezamos a hacer una salsa de puerro para acompañar el filé Bueno, la idea acá tenemos más o menos preparada la misemplada Lo que vamos a seguir, los puerros Una mantequita donde le vamos a agregar algo de hierba Algunas hierbas, algo de tomillo fresco Y sería la guarnición del plato a presentar Bueno Pasamos a llevarla al horno Vamos a ver una cocción de unos 15 minutos más o menos Para darle un punto más o menos jugoso a la carne Con el mismo sellado del aceite que tuvimos que hacer en el sartén Vamos a seguir con la salsa que acompañe el... que enfríe Lo sellamos, dejamos que reahogue Una vez más o menos rehogado el puerro que se piernice un poco Agregamos un poco de vino blanco Más o menos para levantar un poco el sabor Subimos el fuego En este momento ya lo evaporó el alcohol del vino Ahora dejamos que reduzca un poco el vino Subimos bien el fuego Dejamos que reduzca Vamos a agregar la crema Bueno Bueno, ahora dejamos que la crema se más o menos se cocine Y ya pasamos y esperamos lo que es la cocción de la carne Una vez ya más o menos terminado lo que es el filé en el horno La cocción Vamos a seguir con la guarnición Tenemos unas papitas más o menos hervidas al natural Vamos a hacerle una mantequita de hierba Vamos a agregar un poco de aceite de oliva Vamos a agregar una, dos Una de manteca Vamos a calentar unas papitas que teníamos hervidas Le vamos a agregar unas hierbas Tenemos algo de romero, perejil fresco y un poco de tomillo Agregamos un poco Todo esto Gracias por ver el video. Muy bien, ahora es momento de dialogar con Daniel Blanco, que es el gerente del Casino Tower, propiedad también del Hotel Tower Inn & Suit en San Rafael. Daniel, bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Un gusto, Daniel, recibirte en nuestro casino, como lo ha sido siempre. Bueno, quiero contarle a la gente, a los turistas que están próximos a visitarnos a San Rafael, que contamos con un casino anexo al Hotel Tower, en el cual cuando quieren venir a jugar no es necesario... Ni salir a la vereda, ¿no? Ni salir a la vereda. Salen de la habitación, pasan por la sala de entrada y entran al casino. Nuestro casino es uno de los casinos, es el más importante del sur de Mendoza. Nosotros contamos con máquinas de última generación. Hay gente que le gustan las maquinitas, hay gente que le gusta el paño y hay gente que le gustan las dos cosas. Lo importante es venir a divertirse. Nuestra premisa es atender bien a la gente, que se vayan contentos. Y además te contaba que nosotros contamos con 300 máquinas. Hay un sistema que se llama SBX, que es el primer sistema instalado en Argentina y único por el momento, que nos permite tener una biblioteca actualizada con juegos al instante, de los últimos lanzamientos en Las Vegas. Entonces el jugador tiene el privilegio de estar jugando en nuestra sala como si lo tuvieran Las Vegas. Mirá que interesante. Tenemos un bar con capacidad para 200, 250 personas y hacemos más o menos 400 shows por año. Y después con una gastronomía bien marcada, bien definida acá, ¿no? Que permite que la gente también pueda... Aquel que no le gusta jugar puede pasar una noche aquí tranquilamente, tomar un trago. De hecho, nosotros, en la cantidad de gente que entra por día, 1.400, 1.500 personas, un gran porcentaje, gente que viene a divertirse con los shows que tenemos. Y la gente viene a disfrutar, solamente a tomar algo, a cenar, no necesariamente a jugar. Y después a veces se levantan, juegan una fichita o un ratito en las máquinas. Que te voy a repetir, son muy modernas y seguramente son las máquinas también que más pagan de Mendoza. Nosotros tenemos prácticamente todo el día abierto, cerramos a las 6 de la mañana y abrimos a las 10 de la mañana. Son 4 horitas nada más y después tenemos todo disponible para que la gente nos venga a visitar. Muchísimas gracias y de esta manera dialogamos con Daniel Blanco, que es el gerente del Casino Tower, del Hotel Tower Inn & Suite, ubicado en San Rafael, en la provincia de Mendoza. Mendoza Mendoza